muy buenas a todos como estamos bienvenidos al capítulo 5 de factorio y respecto al último capítulo que ya hace un par de semanas que lo subí pues bueno retomamos un poco lo que es la saga he estado haciendo algunos cambios como veis esto antes lo tenía de manera bueno siempre me lío no sé si era horizontal o vertical pero lo he cambiado vale creo que horizontales estoy vertical bueno no sé siempre me confundo con eso antes lo tenía tumbado ya lo tengo lo tengo para arriba vale me decís también en algún comentario del otro vídeo pues que con estas líneas no podría alimentar a tantos hornos bueno esto hay que verlo como como un experimento a largo plazo evidentemente tal como está ahora montado pues no no puedo abastecer a toda la demanda que voy a tener ni tanto de de hierro como de carbón pero bueno a medida que vayamos cambiando los hornos y vayamos avanzando y expandiendo toda esta zona espero que sí he cambiado también algunas cosillas aquí como veis termina la línea y he puesto unos unos cofres de hierro vale tengo ahí algo de hierro almacenado pero bueno esto casi casi podía seguir así también no yo creo que eso puede seguir así y hacer esto pues pues para almacenar lo tenía limitado pero creo que es una tontería limitarlo aquí no me llega vale vale bien pues como esta van a ir varias líneas más en concreto tres más y luego pasaremos con el cobre también quiero hacer una línea de acero por aquí y a ver si me da tiempo hacerlo todo en este capítulo después está esta zona la base inicial como yo la llamo pues he modificado algunas cosillas creo que he mejorado el flujo de trabajo que tenía esto por lo tanto está un poquito más optimizado todavía sigue sin ser perfecta pero pero funciona bastante bien y lo primero pues bueno aquí también he puesto unos hornos para para conseguir esto y así poder hacer rápidamente rápidamente pues nuestro camino que de hecho creo que voy a empezar a hacerlo vamos a ver cogemos por aquí y así lo vamos poniendo bueno esto aquí me está molestando pero no pasa nada vale esto no sé a qué altura vendría más o menos pues a lo mejor mira vamos a coger el agua como referencia y yo creo que por aquí puede ser una buena zona y ahí me ha molestado eso vale 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 bueno pues esto deberíamos quitarlo a ver vamos a quitarlo y dejarlo bien perfecto esto así y esto seguiremos por ahí evidentemente vale más cositas también me he fabricado el pico de acero que bueno la verdad se nota bastante la diferencia y en investigaciones pues no sé cómo tenemos el tema he ido avanzando poquito a poco así que vamos a seguir investigando pues por ejemplo por ejemplo por ejemplo casi vamos a ir por los hornos avanzados y mientras tanto pues venga voy a la vez se me acuerdo cómo se hacía esto coger crear un nuevo plano verdad vamos a coger esto así aunque esto está mal hecho esto ya os digo yo que está mal hecho porque esa electricidad ahí no lo quiero poner y el nombre del plano vamos a ponerlo pues que le podemos poner columna de humo no fundición fundición no sé ni lo que puse fundición vale pues bueno pues no me deja poner acentos vale no es que sea yo así perfecto y ahora pues como veis lo que quiero hacer es duplicar toda esta secuencia lo que pasa que aquí no me va a dejar porque puse mal esos cables de electricidad que es algo que voy a quitar ahora mismo vamos a quitarlos y vale nos quedamos ahí sin electricidad pero no pasa nada porque enseguida lo lo recuperaremos vale ponemos el plano este a ver que vaya todo al sitio y en principio pues creo que debería venir ahí uno ahí 2 a ver no sé por qué no me deja poner el segundo pues no entiendo qué es lo que molesta aquí pues vale no me deja no entiendo por qué bueno ya hemos investigado eso que más que más que más munición baterías plástico bueno vamos a ir vamos a ir poquito a poco por orden a ver y esto por qué no me deja ah vale 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 ya lo ya lo veo por este arbolito madre mía que por un maldito árbol tengamos que estar así bueno otro ahí y otro ahí perfecto vale pues como veis esto ya va cogiendo forma vamos a poner casi no sé cuánto espacio deje allí un dos tres pues venga un dos tres o sea sería por aquí ponerlo por ahí el muro este lo podemos quitar perfecto y mira justo aquí tenemos el problema del relleno a ver quiero quitar estas esto por aquí y el relleno como como podemos hacer relleno siete con escombros con piedra pues a ver si me deja rellenar todo esto pues sí vale ya está relleno entonces no tenemos problema para expandir nuestro camino vale vamos a seguir poniendo esto por aquí y bueno pues esto va teniendo forma si tuviésemos los robots sería muchísimo más rápido vale que más podemos investigar pues el ferrocarril también vamos a investigar todo lo que podamos vamos a quitar también estas piedras esto ya no hace falta quitarlo pero estos árboles sí que nos van a molestar y por qué no me decidí a hacerlo como lo tenía bueno porque he estado dándole vueltas y después cuando avancemos en el juego va a ser mucho más sencillo de actualizar si lo tenemos hacia arriba con los otros nuevos simplemente es quitar estos dejar las líneas como estaban a lo mejor hay que hacer alguna modificación pero bueno es más fácil es más fácil de esta manera que de lado o eso me da la sensación a mí que es más fácil quizás no lo sea pero bueno un dos tres por aquí vale pues ahí tenemos nuestras fundiciones perfectamente vamos a tirar camino hasta aquí y bueno lo que os decía esto con robots es muchísimo más fácil pero en este momento no los tenemos así que tendremos que conformarnos con esto vale electricidad también aquí que me está fallando a ver si poniendo estos cables aquí yo creo que sí que funciona perfectamente vale vamos a poner la fundición de cobre vale 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 mira mira esto no nos está funcionando aquí porque no llega pues a lo mejor lo tenía yo bien planteado sí bueno no pasa nada no pasa nada vale vale vamos a vamos a quitar esto de nuevo porque no sé si me llegará bueno la estoy liando pero no pasa nada ahora aquí en este horno qué pasa cómo tengo yo esto puesto porque no tiene ah vale no sé debería tener combustible ahora sí que funciona vale no sé qué había pasado en ese horno pero bueno no pasa nada vale pues lo que os decía, estamos aquí montando nuestra pequeña fundición, voy a colocar bien los vale, a ver esta ahí sí esta aquí también, bueno, ahora que ponerlo por todos lados y ya te digo esto sin robots es bastante aburrido de hacer pero bueno, la idea es simplemente irlo planteando, voy a intentar construir la, vale, voy a por hornos ferrocarril investigado, se nos acumula el trabajo transporte ferroviario automatizado vamos a ir investigando todo y lo que os decía, tengo que ir a por hornos que no tengo los suficientes vamos a hacer también la zona de de traída de de cobre, ya que, bueno, pues esto ayuda, pero no es suficiente los hornos había puesto una máquina aquí haciéndolos así que, venga, pues con 50, vamos a coger 100 yo creo que son suficientes aquí en nuestro en nuestro supermercado pues también vamos a coger la cinta transportadora y que siga produciendo esto más mientras seguimos investigando tenemos bastantes botellas verdes ciencia verde ciencia verde y ciencia roja suficiente para ir investigando y seguimos produciendo más así que, genial y los hornos perfecto pues venga vamos a poner hornos papapapam si estáis preguntando cuántos son son 24 hornos por por fila y una vez hecho esto aquí esto lo tenemos bien vale esto de aquí vendría a ver esto sería algo así aquí para aquí aquí para acá vale cinta transportadora evidentemente esto es la parte más más aburrida más más complicada también quizás no, esto ah, vale, vale estoy yo un poco despistado hoy bueno, hoy y siempre ¿no? vale pues esto todo para aquí y una vez que tengamos pues puesto estos hornos puesto puesto a funcionar esto haremos el cobre y una vez o sea empezaremos a hacer cobre y una vez que tengamos hecho cobre pues también eh tendremos que hacer los hornos para acero y después eh ya nos meteríamos lo que sea en en harina de otro costal que es por ejemplo los los circuitos verdes ¿no? la idea es hacer un bus principal llevando todos los materiales que necesitamos pues eso el acero el hierro las placas de cobre y los circuitos verdes que va a ser lo imprescindible eh hacer un bus principal que venga todo pues por aquí lo distribuiremos hacia todas las zonas vale tenemos que mirar pues también aquí tenemos un buen depósito de carbón algo de cobre de explotar todo eso y todas estas zonas con charcos y tal pues ¿qué queréis que os diga? las vamos a tapar para seguir expandiendo nuestra base por ahí ese es el plan que tengo pero bueno vamos a seguir investigando ¿qué más podemos investigar? daño torreta de cañón puertas semafro ferroviario eh venga pues sí vamos poco a poco investigando todo esto que tarde o temprano nos lo tendremos que sacar de encima vale esto ya está funcionando perfecto el el acero casi lo voy a poner por aquí y estas dos líneas de material pues evidentemente vamos a expandirlas ya veis más o menos como lo tengo montado aquí por ejemplo vamos a ver aquí vendría más hierro y aquí vendría el carbón perfecto entonces estas líneas pues aquí un splitter y aquí pues otro splitter para el carbón bueno ya veis como se va montando esto tampoco es que tenga mucha mucha ciencia la verdad es que las investigaciones van muy muy rápido vale todo eso aquí tenemos otra conexión vale esta sería la última de hierro y esto de carbón vale pues venga a ver si lo hago bien este sería aquí este sería aquí perfecto esto vendría por aquí aquí otro splitter y aquí otro splitter perfecto bueno los splitter en español son separadores pero bueno la costumbre vale aquí ya no sería necesario este esto aquí en principio va así vale y aquí sí aquí un separador evidentemente porque esta línea la seguiremos llevando hacia allá vale ahí tenemos todo el suministro de de carbón y de hierro no está optimizado evidentemente porque para todas estas líneas necesitamos mucha más traer mucho más hierro y mucho más carbón vale vamos a coger esto de aquí que sigan trabajando un poquillo y lo que tenemos que hacer ahora pues es traernos una línea contundente que nos abastezca bien de de cobre ¿de dónde la vamos a sacar? pues de este depósito principal me parece que es la mejor opción no sé cuántas perforadoras tengo por aquí vale entre cero y ninguna pero tenemos aquí almacenadas algunas así que por eso no hay problema vale esta línea de carbón ahí no me gusta nada pero no pasa nada porque ya la quitaremos seguimos teniendo esto por aquí que lo vamos a poner vale ya nos hemos quedado sin sin eso y la línea de cobre pues quizás se nos pueda unir a ver estoy mirando cómo hacerla esto de aquí lo vamos a quitar ahora mismo vamos a ponerlo por acá bueno y esto más pegado aquí que nos alimente toda esta zona que quede más ahí no a ver siempre hay uno que se nos escapa bueno pues nada lo ponemos así y ya está será por postes vale la línea casi pues la podemos traer por aquí y que se una a esta pues ahí vamos a poner vale otro splitter ahí antes del corte perfecto así deberían compenetrarse las dos y esto a ver vale ahí no me queda vamos a coger más piedra y tapar esos pequeños huecos que tenemos la verdad es que el camino como veis consume cantidades ingentes de de piedra vale esto no esto lo que quería hacer es a ver bueno ahora no lo veo ah vale no necesito escombros no no es esto que fallo que fallo no pasa nada porque cogemos cogemos piedra enseguida también cogemos un poco de piedra y ahora pues hacemos los escombros y lo tapamos vale vale pues este charco fuera y la línea de cobre pues casi que esto lo voy a desmantelar porque no me gusta así como lo tenemos puesto y la vamos a traer por aquí abajo vale tenemos el carbón tenemos el cobre o bueno casi por arriba tampoco es mala opción tendremos que saltarnos esto aunque también es algo que tarde o temprano tenemos que desmantelar así que bueno pues nada la traemos por aquí y ya está no hay problema esto lo podemos ir quitando ya que me dices ya no nos queda cinta transportadora vale pues vamos a por más venga seguimos investigando que más vagón de fluido baterías baterías así que nos van a venir bien vamos por el camino evidentemente llegamos más rápido y a ver pues esto vamos a coger unos cuantos esto vamos a coger también unos cuantos vamos a cogerlos todos más bien y estos también vamos a coger vale como ves voy así bastante a trompicones debería ir más seguido así que venga lo voy a hacer porque si no es un lío tremendo y vamos a empezar a a menar todo esto a poner las las perforadoras yo creo que por aquí cogemos todo perfecto y hasta arriba ahí no me dejas ponerla vale porque tenemos piedra no pasa nada la piedra fuera y del otro lado igual dejamos un espacio y venga otras cuantas más vale nos quedarían dos cinco más a ver si las doy hecho mientras vamos haciendo otras cosas vale cinco ahí ponemos la cinta transportadora y aquí ya empezaremos a sacar bastante bastante producción de de cobre vale más cinta por aquí unimos aquí vale y esto lo traemos a ver dónde lo tenemos dónde lo tenía demarcado vale va a ser un viaje largo el que recorra pero de momento pues es como lo tenemos que hacer no tenemos otra alternativa si queremos utilizar esta esta mena de cobre también tenemos que traerle electricidad bueno hay mucho que hacer todavía esta no nos está molestando vale por aquí perfecto la electricidad claro que sí vamos a ver cómo hacemos esto y tenemos electricidad por aquí vale a ver si no me equivoqué poniendo los postes arriba pero bueno ahí perfecto ya deberíamos tener electricidad vale están funcionando todas y cómo va nuestra producción de electricidad ahora mismo ya no me acuerdo ni dónde la tenía aquí abajo ¿verdad? aquí abajo vamos a ver bueno eso pinchando en un poste sería suficiente estamos un poco justos de electricidad vale estamos un poco justos venga vamos a poner pues yo que sé 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 perfecto el agua no deberíamos tener problemas con el agua y a ver cómo había hecho esto yo una aquí otra aquí una aquí otra aquí unos brazillos por supuesto ahí ya las estamos alimentando necesitamos tubería y por supuesto las máquinas produciendo electricidad venga vamos a por más vamos a por más venga a ver si se construyen rápido tenía que haber previsto esto pero bueno ay dios mío tantas cosas que hacer que no me acuerdo de todo venga una más rápidamente batería terminado vale ahí que más podemos hacer acumuladores de energía eléctrica paneles hormigón bueno venga vamos con los semáforos ferroviarios vale y esto pues agua por aquí agua por allá y pues necesitamos una aquí otra acá vamos a ponerlo esto por si lo expandimos y ahora ya deberíamos ir sobrados de electricidad 9,2 bar perfecto vale aquí tenemos petróleo genial siguiente paso pues seguir trayendo la electricidad por esta zona poner las perforadoras que nos faltan y aquí vaya tenemos el hierro mezclado bueno tener recursos nunca nunca es malo y a ver cómo podemos poner este aquí y vale perfecto y aquí también deberíamos ponerlo sin problemas y que funcionen todas vale pues ya estamos sacando sacando cobre de sobra por ahí por esta cinta transportadora la cual voy a coger para ir más rápido y bueno vamos a terminar nuestra zona de transporte de cobre que aquí la hemos liado casi por abajo no es que es la opción es la opción que tenemos otra por aquí sí no nos queda otra vale incluso una más abajo sí yo creo que sí que es aquí el sitio vale pues venga vamos a a terminar esto bueno mira este casi ya lo podemos poner directamente aquí ahí nos hemos vuelto a quedar sin madre mía la verdad es que consumimos cinta transportadora que es una pasada casi que esto no lo voy a limitar tanto lo voy a poner ahí pues que acumule hasta 400 porque si no parece que nos los comemos vale esto por aquí hombre la verdad es que lo estamos usando intensivamente pero más que lo vamos a tener que utilizar vale y esto lo había hecho así casi mejor uno más abajo para no tener demasiados problemas después a la hora de a la hora de transportarlo con los cruces todos estos que hacemos venga que vaya para acá si yo creo es buena opción tenerlo aquí abajo o no bueno si mira porque esto podemos hacer así igual que hacíamos antes con el hierro pues lo hacemos ahora con el carbón vale y lo traemos por aquí y ya está perfecto vale pues ya tendríamos ya tendríamos cobre nos faltan ponerle los brazos electricidad tenemos pim pam a ver bueno y esto ya os digo es una muestra para que veáis lo que voy haciendo evidentemente no os voy a enseñar como pongo todos los hornos como pongo toda la fundición porque si no eso sería muy aburrido pero sí que bueno pues quiero que veáis un poco pues la idea que tengo lo que quiero hacer aquí necesitamos cuatro cofres venga vamos a hacerlos creo me he pasado y esto sigue sin electricidad porque no vale porque no puse los postes bien que listo soy vale unos por aquí por acá yo me curo en salud y le pongo postes por todos lados para que la demanda eléctrica esté cubierta y esto deberíamos conectarlo a esta zona que no sé por qué no estamos trayendo la electricidad por aquí ahora sí ya tenemos electricidad ahí y claro vale pues tengo esto mal conectado y en cuanto llegue esto pues ya deberíamos empezar a distribuir carbón para todos lados perfecto necesitamos más electricidad venga vale nos quedamos sin postes esto lo hacemos rápido y qué más pues electricidad y me falta poner más brazos por aquí voy a terminar de poner la electricidad esto ya está perfecto vale esto también ahí nos faltan unos cuantos brazos más para esta zona estos son al revés perdón estos son así a ver qué más investigamos daño de balas acumuladores de energía eléctrica bueno y tenemos que empezar a ir pensando en cómo poner los circuitos verdes el acero el acero a ver si me da tiempo bueno llevamos 30 minutos ya de capítulo tampoco quiero alargarme demasiado más pero sí el acero vamos a tener que hacerlo un poco más de electricidad por aquí vale esto va cogiendo vida todo perfecto y aquí me falta el último poste vale ahí ya funciona todo ya tenemos produciendo bastante cobre bastante bastante acero y me falta me falta venga que lo vamos a hacer ahora me falta poner hierro perdón acero a construir a ver cómo puedo hacer esto cuántos años tenemos 46 pues a lo mejor a ver déjame mirar vale yo creo que por aquí 4 5 6 7 8 9 vamos a poner 10 no esto no es aquí ay dios mío qué melón qué melón soy madre mía hay que poner uno más de separación y a ver a ver a ver si no la lío yo por aquí tenemos que mandar carbón y que salga hierro vale 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 esto es así esto es así venga y aquí ahora sí uno de distancia vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vale perfecto no sé si lo estoy haciendo bien bueno sí porque podemos vale 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 creo que esta era la idea así vale o no ahora mismo tengo un cacao bueno si traemos hierro y carbón por aquí podemos alimentar esto y tenemos que traer carbón también por acá a ver bueno yo creo que en principio esto va a funcionar esto va a funcionar no sé si estáis viendo la idea vale venga lo primero de todo vamos a ir trayendo por aquí vamos a ir trayendo hierro y carbón a ver cómo hago yo esto vale si mira pues un splitter por aquí es bastante fácil y aquí la idea sería vale pues ponemos un splitter también por aquí un separador a ver ahí que nos dé margen de maniobra vale esto así esto así y una para aquí y entonces ya mandamos mena de hierro y carbón por un lado vale y lo que necesitamos hacer es seguir mandando carbón por este que quizá podamos sacarlo de algún sitio secundario o no lo sé la verdad es que ahí sí que lo planteé mal pero bueno brazos rojos no tengo tendría que crear algunos pues por lo menos 20 5 10 15 20 vale así que vamos a seguir planteando toda esta zona esto vendría algo así ya veremos de dónde sacamos el carbón vale esto sería algo así para acá me he quedado sin brazos también y esto pues cogería por aquí no sé si los he puesto bien vale si yo creo que en principio está bien vale este también estos dos juntos vale voy a por brazos postes eléctricos tenemos 23 no sé si serán suficientes y ya veis que la demanda de materiales es es tremenda vale ¿qué más investigamos? pues plásticos vagón de fluidos vagón de fluidos mismo vagón de fluidos mismo esto tenemos que alejarlo un poco más vale por aquí saldría lo que es el acero así que bueno pues creo que sí que lo hemos planteado bastante bien madre mía la verdad es que estoy fundiendo aquí material que es una pasada vale perfecto bueno pues necesitamos aquí unos cuantos brazos más y yo creo que esto en cuanto vea de dónde sacar el carbón para meterlo para esta zona debería funcionar vale necesitamos electricidad también venga esto así y el problema va a ser vale vale pues una vez que empecemos a tener acero pues haré unos haré unos ¿cómo se llama? unos postes acero porque si no con estos no no nos sirve para nada no tenemos el alcance suficiente pero bueno ya veis que que esto empieza a funcionar vale ¿tengo carbón yo en el inventario? sí genial pues venga vamos a ir haciendo un poquito de acero en estos en estos hornos que vayan funcionando y vale que los otros no tienen carbón y vamos a ir dejando el vídeo aquí terminaré esto fuera de cámara haré las optimizaciones que que sean necesarias espero que os haya gustado este capítulo en el siguiente pues también vamos a hacer una zona de de producción de de circuitos verdes no sé dónde la colocaré pues aquí a lo mejor por aquí ya que necesitamos sí esta puede ser una buena zona por aquí el carbón mira aquí tenemos una buena zona de carbón no sé si sacarlo de ahí para mandárselo al acero bueno habrá que ver habrá que ver estableceremos el el bus principal para llevar todos nuestros nuestros objetos que necesitamos para seguir expandiendo nuestra fábrica y por esta zona pues quizá una una zona de creación de circuitos verdes y si nos da tiempo pues también también los rojos ya os digo seguiré trabajando en optimizar esto porque creo que aquí a ver lo tengo en mi cabeza pero claro de lo que tengo en la cabeza a lo que hago a veces pues pues como que no me salen las cosas como tenía pensado pero bueno ya va funcionando hay que establecer la electricidad quizá haya que ampliarlo un poco por si me quedo escaso bueno yo os digo lo voy a mirar bien pero simplemente es para que veáis las ideas de cómo voy colocando las cosas y el planteamiento de esta fábrica espero que os haya gustado el capítulo si es así dejadme un like suscribiros al canal para no perderos ningún contenido como este ni de otras series y yo me despido ya ya sabéis que no os digo adiós sino hasta pronto adiós Gracias por ver el video.